Música Y los contactos son políticos, los aviones eficientes, los arroyos llevan agua, en el agua los barcos mueven, pues los llevo son ruidos, se los fueca el río fuerte. Música Y aunque se encuentre en el cielo, pero no se ha olvidado, pensé morir yo y yo lo siento, porque tiemblan los soldados, acaso que no se ve tan bien ganado. Música Música El gobierno americano, que se pone la orden, se equivocó el mexicano, y le hicieron un beso de orden. Música 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 Me cambió la suerte, por el lado oeste, el gobierno se está preguntando, como el argen agarro billete, seguiremos trabajando duro, cosechando las maquitas verdes. Música 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 Música